...mal esto de presentarse la presentadora, ¿no? Por eso ahora que va a cantar, pues la voy a presentar yo. Pero antes un aplauso para ella, porque está presentando muy bien este festival, ¿eh? Ella es Iris Jiménez, igual canta bien, que presenta bien, muy bien todo, todo. Ella es una excelente veterinaria, hay que felicitarla, que ya se ha graduado como veterinaria, ahora hace poquito. Así que por todo ello ese aplauso y esa felicitación. Como ven, vienen pisando fuerte estos pequeños. Solo deseamos que ellos sigan con la jota y en el futuro los veamos interpretarla tan excelentemente como lo hacen nuestros siguientes cantadores, Iris Jiménez y Javier Iserte. Porque ellos también, también pisaron con su misma edad este mismo escenario, ¿eh? Hace ya muchos años que venimos y colaboramos con los amigos de la Casa de Andalucía y hoy, pues son joteos consagrados que acaparan premios y éxitos por doquier. Disfruten de la jota en sus hermosas voces, en la modalidad de solistas, en el poema, chesos, afeitos de nuez, que interpretarán a Dubocor, todos ustedes, Iris Jiménez y Javier Iserte. Aplausos. 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 Más guía mi madre y mi madre, y si perdón, no puedo, más quiero vivir, te enteré todo el mes. Más guía mi madre, te quiero más, guía mi vida. Más guía mi madre, te quiero más. Más guía mi madre, te quiero más. Más guía mi madre, te quiero más. Le llamaron a mí, Teruel, desde que de amor murieron. Dicen que hay una fuente en Teruel, que es fuente de vida, fuente de ilusión y de amor. Fuente de Dios le brilló a ti, maño mío de Teruel. Más guía mi madre, te quiero más. Más guía mi madre, te quiero más. Más guía mi madre, te quiero más. 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 Te quiero más.